Al Cristo vivo, sirvo, y Él en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante redentor. Él vive, Él vive, imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón.